Kraygen, ¿dónde estás? En tu corazón, cariño. Siempre, mi amor, pero... Pero físicamente... ¡Odio cuando haces eso! ¿Dónde mierda estás? ¡Oh, Dios mío! Matamos a Kenny. ¿Matamos a Kenny? ¡Matamos a Kenny! ¡Somos hijos de puta! ¡Twig, cuando termines tu live, recuerda llamarme! ¡Darme las buenas noches! ¡Te quiero mucho, Twig! ¡Te amo! ¡Adiós, bebé!